Revolución de ternura es presentado por Milka Bienvenidos a todos a este primer capítulo de este ciclo de charlas donde vamos a aprender a tratarnos con ternura a nosotros y a los demás. Hoy estoy acá con la creadora de Human & Cosmic que es un espacio virtual, ¿no es cierto? Por ahora. Por ahora. Ah, bueno, primicia. Por ahora, para lograr integrar al cuerpo, a la mente y las emociones para tener una vida mejor, ¿no? ¿Cuál? Ella se llama Nicole Marcuzzi. ¿Marcuzzi o Marcuzzi? Sí, la he visto la primera vez en mi vida que me pronuncian bien el apellido. Vamos. Nicole Marcuzzi, Niki, bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. Muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contame, vamos a hablar un poco primero, ¿por qué es tan importante acercarnos a nuestro ser? Yo creo que es la base de todo. O sea, cuando pienso por ahí en mi camino profesional, tengo una amiga que siempre me lo dice como, empezaste con el marketing para ayudar a la gente a que pudiera como vender desde un lugar genuino y ahí dijiste, ah, bueno, pero para que vendan de un lugar genuino tienen que conocerse y para que puedan conocerse tienen que liberar sus traumas. Entonces como que todo me fue llevando y en mi caso personal fue conocerme a mí, liberar, liberar a mi familia, liberar a mis padres, liberar a mi entorno y también liberarme a mí. Y era lo que más ansiaba y siento que es lo que muchos de nosotros ansiamos, ¿no? Poder sentirnos libres. Entonces para mí el autoconocimiento es libertad, regalarnos eso. Perfecto, me encanta. O sea, de afuera para adentro. Tal cual. Cada vez más adentro, más adentro, más adentro para poder ir para afuera, ¿no? Exactamente, sí. Me encanta. ¿Y cómo podemos hacer para ser cada vez más auténticos y acercarnos cada vez más a nuestro ser? Yo creo que lo bueno es que no hay una sola forma y que cada uno de nosotros tiene su forma. A veces cuando nos metemos como en el mundo del desarrollo personal parece como que si no hago esto y si eso que hice no me salió como me tenía que salir, hay algo mal en mí. Estoy fallado, estoy fallada. Y lo maravilloso es que cada uno tiene su propia forma de ir hacia adentro y yo siento que no hay una herramienta mejor que otra. O sea, a veces hay como una competencia. Será la astrología, será el tarot, será la meditación. Y es todo y muchas veces a mí me gusta imaginar como la caja de herramientas donde uno dice bueno, hoy agarro el martillo y mañana agarro el serrucho y mañana está otra cosa, pero todas forman parte de mi caja de herramientas. Entonces eso también siento que lo hace ser mucho más liberador. Decir no me tengo que agarrar de una sola cosa que me salve, porque en realidad no hay salvación. Es la vida. Hasta el fin eterno más. Es la vida. Tal cual. Es la vida, es salir a la vida de manera más auténtica. Tal cual. Está buenísimo. Quiero que me cuentes un poco, porque ya que estabas hablando de herramientas, yo miro acá porque tengo mi machete, pero me voy a saltear una pregunta porque me interesa mucho esto que hablabas de las herramientas. ¿Cuál es tu herramienta? Yo la conozco por vos justamente, pero bueno, hay un montón de gente que no la conoce, que se llama Human Design. Contame un poco qué es, cómo llegaste, en qué te ayudó, bueno, un poquito de eso. Red, diseño humano es una herramienta, es un sistema que toma de muchos otros sistemas, que toma de la astrología, que toma de la cabalá, que toma del sistema de chakras, de la física cuántica, para darnos una herramienta de autoconocimiento profundo. Y en mi caso ha sido de las más transformadoras. No fue la primera. No fue la primera, no. La primera para mí fue el mindfulness. Yo tengo trastorno de ansiedad generalizada y desde los 18 años ataques de pánico que me dejaban inhabilitada y hasta momentos de agorafobia. Entonces lo primero que me hizo como volver a mí fue el mindfulness, aprender a respirar, aprender a intentar habitar el momento presente porque no te voy a decir que me sale todo el tiempo. Y esa fue como la primera puerta que abrí hacia todo este mundo de conocerme. Y diseño humano yo siento que lo que nos brinda es como un mapa muy amoroso que te dice esta es tu manera de gestionar tu energía. Así funciona tu energía. Y para mí lo maravilloso es esta invitación a salir de este mundo homogeneizado donde todos tenemos que ser iguales. Y yo siempre digo que nos ponemos como los disfraces, ¿no? El disfraz de la amiga que es así, de la pareja que es así, de la mamá que es así, de la hija que es así. Y después a la noche quizás estás en la cama y decís hay una sensación de que mi vida tendría que ser más y qué es lo que me falta. Y yo siento que lo que estamos buscando es a nosotros mismos. O sea, como quién está detrás del disfraz. Como Scooby-Doo cuando le sacaban y decían, ah, bueno, estaba yo ahí abajo de todo. Y nos da ese permiso para decir mi energía es diferente a la de todo el resto. Y diferente no significa mejor y tampoco significa peor. Significa que es mía. Entonces también siento que nos pone a todos como en un nivel muy horizontal, donde ya no hay alguien que va más adelante o alguien que va más atrás. Sino que estamos todos como a nuestro ritmo, en nuestro camino. Y eso hace que podamos interactuar de una manera mucho más amable, amorosa y empática también. Ajá, ajá. Y el otro día veía, o el otro día no sé si fue el otro día, pero hace un tiempo veía un video tuyo que justamente decía como, toda la vida pensaste que eras vaga, pero en realidad sos, no me acuerdo cuál era. Sí, proyectora, sí. Proyectora, como que siento que te dan como un borde, ¿no? Re. Como, bueno, en realidad tu energía funciona así, entonces no es que vos estás, en el caso de la vaga, no es que estás fallada y sos vaga. No. Es que en realidad tu energía tiene este proceso, funciona de esta manera, va por acá. Y eso al final te ordena, me parece, y te ayuda como a fluir mejor, ¿o no? Sí, es como nosotros les decimos siempre el arte de desaprender, porque vas desaprendiendo todas esas cosas que las tenías como etiquetas malas tuyas, que por ahí tu familia, tu entorno, la sociedad, tus amigos te decían, ah, pero eso es una vaga. O al revés, estás todo el día haciendo cosas, no parás nunca. Estás todo el tiempo cambiando, otra vez otro proyecto, otra vez otra pareja. Y es como, che, pará, es mi energía, o sea, funciono así. Entonces desaprendo todas esas etiquetas y me voy sacando todos esos pesos de creer que, ah, soy inadecuado, soy inadecuada, que es algo que por ahí nosotras nos encontramos como con las personas que llegan a nosotros, que es un sentimiento compartido, esta sensación de siempre me faltan cinco para el peso, o sea, siempre termino siendo inadecuada para algo o para alguien. Tal cual. Bueno, igual, digo, eso no lo vamos a poder soltar nunca, siempre vas a ser inadecuado, pero por lo menos si vos lo entendés. Claro, para vos quizás ya no. Claro. Y te sacás, bueno, para el resto no lo entenderás, será como deba ser, pero yo dejo de sentir que hay algo mal en mí, me acepto. Ajá. ¿Vos cuál de todos sos? Yo soy proyectora y tenía esto, mi familia era como, Nicole, todo el tiempo tirada, o sea, estaba como, todo el día en la cama, otra vez, levantaste. Estoy proyectando, familia. Yo solo quería estar encerrada leyendo, así. Claro. Nicole, no vas a salir a ningún lado, no quiero salir a ningún lado, por favor, no me hagan. O sea, como. No me hagan esto. Y después cuando fui creciendo, he tenido charlas con mi familia de, ¿qué vas a hacer el día que nosotros no estemos? Y yo ya era independiente económicamente hace un montón de tiempo y no estaba pidiendo de la ayuda a nadie, pero, ¿sos quedada? Yo no soy quedada, voy a mi ritmo, que es diferente. Claro. Y eso creo que es algo con lo que muchas personas identifican de un lado o del otro. También me ha pasado de amigas de decirme, ay, por fin, no me siento más mal porque estoy todo el tiempo queriendo hacer algo y mi entorno me dice que paso de una cosa a otra o que nunca puedo sostener nada y a mí me gusta cambiar y bueno, no sale así. Claro, tal cual. Y un poco hablando de la ternura que es lo que nos convoca acá, también te escuchaba recién y pensaba que human design o diseño humano también es una manera de tratarnos a nosotros con más ternura. como, bueno, te comprendo, sos así, ¿no? Ser como más suaves con nosotros mismos para poder también fluir mejor, ¿o no? Yo siento que esa es la palabra clave, como suavidad y yo la repito un montón porque cuando empezamos a prestar atención al diálogo de nuestra mente, muchas veces es muy severo, muy agresivo, como muy deberías, deberías, y todavía no hiciste, y todavía tal cosa, y fíjate tal otro, y tal persona ya pudo, y vos no pudiste, no podés. Yo, che, ¿qué pasa si? Toda la vida intenté de esta manera hablándome y me trajo un lugar donde, no sé si es el vínculo que quiero tener conmigo, ¿qué pasa si empiezo a reconocerme desde un lugar suave, desde un lugar tierno, desde un lugar compasivo, donde me puedo abrazar y sostener, y recibir con todo lo que tengo y todo lo que soy, y recordando mi humanidad, que eso para mí también es algo que se nos olvida, o sea, como con toda la inmediatez y toda la tecnología, uno espera ser como un robotito de los de cocina, ¿viste? Medio robótico, ah, bueno, y tú te das cuenta, soy humano, me equivoco, a veces puedo, a veces no, como hago lo mejor que puedo todo el tiempo, como lo único que puedo hacer. Sí, en realidad es lo único que podemos hacer, tal cual. Y, ¿qué gestos por ahí vos tenés, diarios o no diarios, pero digo en el día, de ternura con vos, en este marco de diseño humano y de comprenderte mejor a vos misma, ¿cuáles son por ahí los gestos que tenés con vos misma de autocuidado y de ternura? Intento trabajar mucho la exigencia, sin ir más lejos anoche, bueno, para venir acá decidimos alquilar una casa, es la primera vez que está todo mi equipo junto y estamos quedándonos ahora, éramos tres y dos de ellas son generadoras, que básicamente significa que tienen siete veces más energía que yo, entonces a la noche como que dije, chicas, las adoro, pero yo, este es el momento donde me voy a dormir, porque sé que si no, me voy a pasar de rosca y voy a quedar así hasta las cuatro de la mañana, entonces poder ser tierna conmigo en decir, conozco mis límites y los honro y me permito también exteriorizarlos, como comunicar mis necesidades, para mí es un acto de ternura, porque muchas veces me abandonaba para darle espacio a los demás, para complacer, y al final terminaba resintiendo a las demás personas, porque lo hice por vos y la otra persona capaz ni me lo había pedido, pero yo me exigí. O ni registrado. O ni registrado, claro, entonces poder sostener mis límites para mí es un acto de ternura y terapia. Terapia es un recontracto de ternura porque es mi espacio para... Vayan a terapia. Vayan a terapia, sí, siempre digo lo mismo, o sea... Yo, diseño humano, astrología, vayan a terapia. Vayan a terapia, sí, 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 re, yo opino exactamente lo mismo, y para mí es un espacio muy importante de... Bueno, es otra herramienta. Es otra herramienta, sí, y que a veces me preguntan, bueno, ¿puedo dejar terapia? No, por favor, no dejas. Hacé lo que quieras, pero no es que una cosa suplanta a la otra, ¿no? Y ese también es como un acto de ternura, que muchas veces llego a terapia y digo, no me quiero conectar, hacemos por Zoom, y no me quiero conectar, no quiero, voy a hacer de cuenta que no tengo señal. Anda, anda porque lo necesitas y es necesario. Claro. Es como un poco automaternarte, ¿no? Sí, sí. Yo siento que esa palabra que acabas de decir es muy clave, aprender a darnos en función de la persona que somos hoy y de lo que necesitamos hoy. Y como muchas veces no nos permitimos ni siquiera exteriorizar eso que necesitamos, en los vínculos nos pasa que estamos todo el tiempo con un tira y afloje, pero en la realidad, o por lo menos en mi caso, es que yo muchas veces cuando estaba en ese tira y afloje ni yo sabía que necesitaba. Y cuando empecé a dármelo, también pude empezar a enseñar a otras personas cómo darme lo que yo necesito. Y animarte a pedirlo. Y animarme a pedirlo. Está bueno eso, me encanta. ¿Cómo diseño humano nos ayuda con nuestra autoestima? Nuestra autoestima. En diseño humano ese es un re tema. Porque tenemos, cuando sacamos la carta de diseño humano, aparece un iconito. Yo quiero que me saque la carta de diseño humano. ¿La podemos hacer? Te saco y te la leo cuando quieras. Por favor. Hago la promesa en este preciso momento. Quedó grabado. Me lo prometió. Quedó grabado en este preciso momento. Exacto. Aparece un señor muy gracioso que la gente lo ve y dice que es esto, que parecen cuadraditos que no entendés nada. Y son los centros, ¿no? Y hay uno de esos centros que cada centro representa una energía particular. Y uno de esos centros es el centro que se llama el corazón, pero no es lo que coloquialmente conocemos como el corazón, sino que es el centro de la autoestima. Entonces, en función de cómo esté ese centro en nuestra carta, si está definido o sin definir, que son dos términos de diseño humano también, es la relación que vamos a tener con la autoestima y con nuestra valoración personal. Entonces, en ese sentido hay un montón de info como para indagar de las personas que se encuentran con baja o poca valoración personal o que no saben cómo encontrarla. Si tu centro está poco definido o sin definir, es que tenés baja autoestima. Ponerle o que te cuesta tu autoestima. Claro, como que es una temática que se va a repetir a lo largo de tu vida y que viniste a volverte sabio o sabia en ese tema. No es que vos lo podés definir. No, no tenés que definirlo. Ya está, lo tenés sin definir, jolgate. Claro, es como es, pero no es algo que esté mal, sino que vos viniste a volverte sabio en ese tema. Entonces, de qué manera yo me conecto con mi autoestima, de qué manera yo me conecto con mi valoración personal, dónde pongo mi valor. Entonces, es súper interesante cuando uno llega a Diseño Humano y lo ve y dice, ah, ok, por eso se me presentan estas temáticas con respecto a la autoestima. Pero yo lo que siento, más allá de ese centro que Diseño Humano te da, es como cuando vos entendés tu energía, entendés como eso que está ahí para vos. Es como la expresión de, yo siento de todo tu amor, ¿no? Como, esto es mío y nada me lo puede sacar y de esto tengo para apoyarme y echar raíces y también para aprender. Entonces, es como una radiografía. Yo siempre digo que cuando vemos la carta de alguien, vemos como una radiografía de su alma. Por eso es como muy precioso que alguien te abra la puerta a mirarle su diseño y te da esa posibilidad de entender por qué ciertos dolores, por qué ciertos desafíos y también por qué ciertas fortalezas y regalos. Y desde ese lugar te podés apoyar para volver a crear un sentido de lo que es la autoestima para vos. Porque también eso, ¿no? Cuestionar lo primero. ¿Qué es la autoestima para mí? ¿Y por qué lo pongo en estos términos? Me enseñaron que la autoestima es ser bello, es ser, tener, hacer, ¿dónde está el valor, no? Y desde ahí poder construir la propia palabra autoestima con el propio significado. Claro, tal cual. Tal cual, rediseñarlo. Tal cual. Rediseñarlo, hablando de diseño humano. Yo quiero saber si vos podés darnos algunos tips. Entiendo que igual el diseño humano es como una cosa compleja que tiene como su superficie y sus... Cápitas. Cápitas. Gracias. Pero ¿podrías dar algunos tips, así tres o cuatro, para que los que nos escuchan puedan como tratar de vivir un vínculo con ellos mismos? Que al final diseño humano es como... Vos. Sí. Como más cercano y más verdadero y más... No me sale la palabra que quiero decir. Como más ajustado a su verdadero ser. Sí. Re. Lo primero es calcular la carta, porque sabemos nuestro diseño humano en función de nuestra hora, lugar y fecha de nacimiento. Ok. Anoten todos. Entonces, lo primero que hacen es buscar la partida de nacimiento. Sí, mamá, pásame. Por favor, ¿dónde estás? ¿A qué hora nací, mamá? Sí. Una vez que calculan la carta, que lo pueden hacer desde nuestra web, que ahí está para calcularla gratis. Lo primero que es la base, como decías vos, o la primer capa, es entender el tipo áurico, que son, como en astrología tenemos los signos, en diseño humano tenemos los tipos áuricos. Y son cuatro y hay un subtipo, entonces en función del tipo áurico... Yo creo que soy el subtipo. Podemos entender. Y siempre creo que no quiero ser el subtipo. Lo sospecho. Lo vamos a calcular, lo vamos a calcular. A partir de ahí podemos entender lo que se llama en diseño humano estrategia y autoridad. Que yo lo grafico siempre como nuestro GPS para movernos por el mundo. Que nos habla de cómo me tengo que mover literalmente por el mundo, que esa es mi estrategia, y mi autoridad es esa alarma que me dice, esta decisión, ¿cómo la tomo? La tomo desde las emociones, la tomo desde el corazón, la tomo desde la intuición, la tomo desde el cuerpo, desde el sacro. Entonces esa es como la primera parte. Cuando ya entiendo mi tipo áurico y entiendo si soy una persona con más energía como los generadores o generadores manifestantes, o soy una persona que viene a mover su energía en ciclos como los proyectores, los reflectores o los manifestadores, ya ahí para mí se abre un mundo, y yo siempre digo lo mismo, la gente llega a diseño humano y quiere entender la capa número 12. Y esta es recontra transformadora y podés estar años solamente experimentando con eso. Entonces también no hace falta que te leas 14 libros de diseño humano para poder tener o ver un cambio en tu vida. Solamente con entender el tipo áurico ya es un montón y ves muchos cambios. ¿Sí? Sí, re. ¿Vos ves la transformación de las personas? Re, re. Y incluso por ahí en los cursos, la primera clase, solamente cuando entienden cómo es su proceso de aprender, si es pasivo o si es activo, ya es como, guau, me cambió la vida. O sea, toda la vida lo hice de una forma y siempre me sentí roto y ahora estoy como disfrutando de aprender. Ya ahí, hay un montón para hacer y para disfrutar con la base nada más. Me encanta, qué lindo. Bueno, Niki, te agradezco un montón por ser la primera invitada, además, el conejillo de India. ¡Qué emoción! De este ciclo de charlas, me encantó charlar con vos. Gracias, a mí también. Gracias por estar y me debés la carta. Pero ya, terminamos esto y ponemos fecha. Diciendo y haciendo. Gracias, gracias por invitarme. Con gestos tiernos podemos acortar distancias. Por eso te invitamos a escuchar el ciclo completo de entrevistas. Cada charla está centrada en un tipo de vínculo diferente. Estamos a un Milka de distancia. Revolución de ternura fue presentado por Milka. ¡Gracias! ¡Gracias!